María Elena si me quiere, nos vamos por la mañana Los barrancos de allá arriba, los voy a volver sabana Dame la media arepa y mamá, dame la arepetera y papá Dame la media arepa y mamá, dame la arepetera y papá Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío, a medianoche borracho perdido Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío, cuando no bebe amanece aburrido Dame la amertún, dame la amertún, a la bota Dame la amertún, dame la amertún, que no hay otra Dame la amertún, dame la amertún, a la bota Dame la amertún, dame la amertún, que no hay otra ¿Qué se parece? Al papá De Jordi Y Tony Bajando la loma abajo, subiendo la loma arriba Mi caballo se ha quedado, porque se cantó la silla Dame la media arepa y mamá, dame la arepetera y papá Dame la media arepa y mamá, dame la arepetera y papá Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío, a medianoche borracho perdido Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío, cuando no bebe amanece aburrido Dame la amertún, dame la amertún, a la bota Dame la amertún, dame la amertún, que no hay otra Dame la amertún, dame la amertún, a la bota Dame la amertún, dame la amertún, que no hay otra Música Dame la media arepa y mamá, dame la arepa entera y papá Dame la media arepa y mamá, dame la arepa entera y papá Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío, a medianoche borracho perdido Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío, cuando no bebía amanecía aburrido Dame la media arepa y mamá, 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 dame la media arepa y mamá. no se oye y los hombres y la presidenta municipal donde está ya se fue a dormir bueno vamos a empezar con otro tema se llama y dice sincero amor bueno que me han dicho mucho que me quieres tanto pero me rechazas cuando estás conmigo ya me han dicho mucho que me quieres tanto pero me rechazas cuando estás conmigo no se que te pasa o te estas burlando porque yo he sido contigo sincero no se que te pasa o te estas burlando porque yo he sido contigo sincero déjame amarte como te deseo para que sepas como yo te quiero déjame amarte como te deseo para que sepas como yo te quiero y Carlitos López Santiago Rodríguez ¡Hey! ¡Hey! ¡Uh! ¡Uh! Comprende mi vida lo que por ti siento y ya no me humildes con resentimiento si tú supieras lo que te he soñado porque te adoro y te quiero a mi lado ya no me hagas en larga esta agonía si yo te estoy queriendo noche iría ya no me hagas en larga esta agonía si yo te estoy queriendo noche iría al maldito al pico ¡Ay! ¡Uh! ¡Ay, hombre! ¡Uh! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre!